Buenas, Itzmenend y estoy aquí en Vallabaina para presentaros una canción de mi próximo proyecto y se llama Problemas del Futuro. No pienso dejar que nada ni nadie lo estropee, no sale un instinto que me hace adelantarme a lo que pueda suceder. No quiero imaginarme un futuro en que no estemos juntos, la ilusión de un amor de novatos, siempre me pierdo en lo que pueda pasar. Baby, hoy viviré en el momento que estoy y si está todo escrito mañana, te pierdo que sea problema del futuro, pero hoy es todo lo que siento y por siempre quedar recuerdo mañana. Te extraño que sea problema del futuro. Cada fotocall no recuerdo apretados en un fotomatón, quitaste el peso a cada situación, si no es contigo, baby, solo es una transacción. No quiero imaginarme un futuro en que no estemos juntos, la ilusión de un amor de novatos, siempre me pierdo en lo que pueda pasar. Y baby, hoy viviré en el momento que estoy y si está todo escrito mañana, te pierdo que sea problema del futuro, pero hoy es todo lo que siento y por siempre quedar recuerdo mañana. No extraño que sea problema del futuro y es inevitable imaginarse lo que pueda pasar, pero hoy viviré en el momento que estoy y si está todo escrito mañana. Mañana te extraño que sea problema del futuro, pero hoy es todo lo que siento y por siempre quedar recuerdo mañana. Mañana te extraño que sea problema del futuro. Oh, 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 oh. Oh, 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 ooh. Yeah